que circula en internet, Mauricio López, también conocido como el hombre mono y mejor amigo de Mati Álvarez, será el participante de Titanes quien tenga problemas con la producción. Y es que se dijo que el experto en parkour tendrá su participación habitual en el juego por la fortaleza. Sin embargo, las cosas podrían no salir del todo bien. Y es que en dicho circuito, según la filtración, el deportista haría un reclamo a la producción que provocaría ésta se molestara con él y lo catalogarían como un acto de indisciplina. Y que si lo volvería a hacer algo así quedaría fuera de las playas de Excel en México. No obstante, otra cuenta dedicada a la filtración de información del reality llamada La Diosa de los Spoilers aseguró que la información que ha comenzado a circular sobre Mawau ha sido exagerada, solamente con la intención de generar polémica, aunque sí reveló el desacuerdo fue real. Dicha publicación señala que la situación no fue tan grave, aunque el hombre mono sí tuvo un desacuerdo con la producción de Lexington, luego de una repetición de puntos, pero enfatizó en que a nadie se le ha dado ninguna advertencia de nada y mucho menos un ultimátum. Cabe destacar que hasta el momento no se han revelado más detalles sobre dicho juego y se desconocen si Maw reclamó para que se repitiera una carrera o su reclamo fue porque alguien más lo pidió. Lo cierto es que mientras unos dicen la advertencia puso entera de juicio en su lugar, otros dicen que no fue tan grave. Lo cierto es que la información surgió en tiempo real y serán una o dos semanas las que tendremos que esperar para saber qué pasó en realidad. Hasta aquí la nota, no olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar la campanita y si no están suscritos por favor suscríbanse a este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!